La Guardia Civil ha colaborado en la detención de una de las cinco familias de la Cosa Nostra en Nueva York. En la operación, 19 personas han sido detenidas, acusados de delitos de asesinato, extorsión, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, entre otros. El trabajo de la Guardia Civil ha sido fundamental en la adquisición de pruebas contra un miembro conocido como el Español, que planeaba realizar un importante envío de cocaína disuelta en botellas de vino desde Argentina hasta España. Además, el Español se reunía con la Guardia Civil ha sido fundamental en la de la Cosa Nostra en Nueva York.